¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Cocinando con Lau Lau. Continuando con la serie de trojitos mexicanos, vamos a preparar unas ricas tostadas de tinga de pollo. Van a ver qué fácil y qué deliciosas. Los ingredientes para esta receta son 400 gramos de pechuga de pollo ya deshebrada y cocida, una cebolla grande, esta es morada, puede ser blanca, chilipotle, yo le estoy poniendo tres, eso es al gusto, si les gusta más picocito, ponen más, un cubito de consomé, 200 gramos de puré de tomate, un aguacate, crema, queso cotija o fresco, tostadas, un poco de agua consomé, aceite, sal y pimienta, eso es todo. Empezamos cortando la cebolla en rodajas delgadas, una cacerola con aceite, ponemos la cebolla, para que se acitrone. La dejamos como unos tres minutos, a que se acitrone la cebolla. En el vaso de la licuadora, ponemos el puré de tomate, le agregamos el chile chipotle, un poco de agua, o consomé de pollo. Agregamos el cubo de consomé, o una cuchara de consomé en polvo, y licuamos. Ya que se acitrenó la cebolla, agregamos el puré de tomate con el chile chipotle. Le agregamos un chorrito de agua. Y mezclamos todo muy bien. Y le añadimos un poco de sal y pimienta. La sal es al gusto. Le agregamos la pimienta también al gusto. Movemos. Dejamos que hierva unos dos o tres minutos. Y ahorita vamos a agregar la pechuga de pollo. Queda esto delicioso. Y es muy fácil de hacer. Y quedan las tostadas muy ricas. Incorporamos la pechuga de cebrada. Y revolvemos muy bien. Y probamos de sal, a ver si es necesario echarle un poquito más. Ya que probamos de sal, lo dejamos unos tres o cuatro minutos a que se seque un poco más. Para ya preparar nuestras ricas tostadas. Ya huele delicioso. Ya quedó lista. ¿Ya vieron qué fácil? Ahora vamos a preparar nuestras ricas tostadas. Vamos a preparar las tostadas. A mí me gusta ponerle primero un poco de crema. Van a ver que les va a encantar esta receta. Ponemos la tinga. Bastante tinga para que les guste más. Un poco de queso. A mí me gusta echarle queso cotija porque le da mucho sabor. un poquito más de crema. Y le ponemos unas rebanaditas de aguacate. Y quedó deliciosa. Y así es como quedan. Recuerden que en una noche mexicana no deben de faltar nuestras ricas tostadas de tinga. Ya vieron que rápido y que fácil es de hacer y quedaron deliciosas. Para esta noche mexicana ¡Que viva México! Si les gustó esta receta denle like, compartanla, suscríbanse y los espero en la próxima. ¡Gracias!